Tengo una pregunta un poco compleja, ¿la salvación se pierde o no se pierde? Es muy repetitiva, pero rapidito, aquí hay dos posiciones. Si te van al rato, está bien, si no te quedas. Para mí solo con leer San Juan capítulo 3, versículo 16, el versículo más famoso del mundo, queda claro. De tal manera, amó Dios al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, y él viene el antítesis, mas tenga vida eterna. Dios nos ofrece algo que luego no cumple, porque la salvación no la logré yo, él la hizo por mí, independiente de mí, no se pierde. ¿Cree usted, hermano Koch, igual? Sí, yo creo que realmente, yo a veces digo, hay un texto que estoy buscando en hebreo, creo que dice algo como que, da a entender como que sí se puede perder, por eso algunos se apoyan allí. Pero yo creo que una vez que uno entró y aceptó, nadie te va a estar borrando, como dice alguien, te escribe Dios en el libro y te anda borrando. Yo creo que lo que hayas creído y aceptaste, eso se hizo real ese momento. Yo creo, estoy en desacuerdo con ambos, semi-desacuerdo. ¿Por qué? Porque está claramente que en los tiempos finales se va a acentuar la apostasía. Apostasía es una palabra griega que quiere decir desprenderse de algo. Apostatar de la fe es desprenderse de la fe, quiere decir que una vez yo estaba agarrado y me he desprendido. Se sabe que en los tiempos finales, Pablo lo habla claramente, iban a venir enseñanzas demoníacas, etcétera, etcétera. Jesucristo dice que hasta los elegidos podían ser confundidos. Ahora, la porción de hebreo que estaba aquí el pastor hablando, es en hebreo 5. Dice, ¿por qué es imposible? Imposible es imposible. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, está hablando ahora de los nosotros, y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Estas son personas salvas. Y asimismo, gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes de los siglos venideros y recayeron. Sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Quiere decir que Cristo muere una sola vez y uno puede ser salvo una sola vez. Quiere decir que aquel que recaiga no puede ser salvo de nuevo, porque ya Cristo murió. Ahora, ¿qué quiere decir recaer? ¿Recaer en pecado? No es cierto. Juan dice, y le está hablando a la iglesia, que si nosotros confesamos nuestros pecados y los reconocemos, Él es justo y fiel de perdonar nuestros pecados. Quiere decir que nosotros pecamos y erramos en nuestro caminar porque no somos perfectos. Pero no es el pecado en realidad el que hace la separación final. Ahora, puede ser la acumulación de pecados que nos lleve a recaer una actitud igual que la que teníamos antes, de rechazar a Cristo. Ahora, la actitud nos llevó a recibir a Cristo. Hay una actitud de rechazo de Cristo. Ese es el pecado. Fíjense, Juan dice claramente en su epístola que hay un pecado imperdonable. Y el pecado imperdonable no es como muchos creen que es el divorcio. El pecado imperdonable sí lo hay. Y por eso dice, por ellos no oren. Primera vez que la Biblia dice, por ellos no oren. Hay un pecado que no hay, la persona no puede arrepentirse. Por eso dice aquí que es imposible que regrese el arrepentimiento. Así que no pierdas tiempo orando por éste, porque éste ya rechazó a Cristo con la misma actitud que lo recibió hace 10 años atrás. Ya entró en un pecado, una acumulación, se le ha endurecido su corazón a tal nivel que ahora ha rechazado a Cristo. Así que indiscutiblemente, por eso no oren. Ese es lo que Cristo también llama que es contra el Espíritu Santo, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es un rechazo a Cristo después que tú lo tienes. Ahora, hay otra interpretación sobre ese pasaje y es más bien que hay una figura sarcástica ahí más bien. Es decir, si una persona vino a Jesús y ahora esta persona cae, si el pecado lo llevó a perder la salvación, tendría que recibir a Jesús otra vez. Y para recibirlo sería volver a confesar que Jesús fue crucificado otra vez por él. Y Jesús fue crucificado sólo una vez por él y nada más. Entonces, no tengo que estar volviendo a recibir a Jesús cada vez que he fallado. Es el tono sarcástico más bien para decirte, es imposible. Jesús murió una sola vez por ti y nada más quedas sellado eternamente y para siempre. Exacto. La salvación es una sola vez. Nosotros tenemos que arrepentirnos del pecado. Realmente, cuando llevamos convicción a venir al pie de la cruz por primera vez, nos arrepentimos de los pecados. Pero no tenemos que decirle al Señor todos los pecados que tenemos. Nada más que realmente el pecado es el rechazo que hemos tenido de Cristo hasta ese momento. Después que recibimos a Cristo, esos pecados son perdonados. Pero así como fallamos, ahora sí tenemos que confesar ese pecado específico, pero no volver a ser salvo. No perdemos la salvación cuando pecamos, familia. No la perdemos. Porque si pierde la salvación, es el recaer. Cristo no puede ser otra vez vitupilado, vitupilado y puesto en la cruz y clavado. Así que el hijo pródigo se fue a la casa, sufrió. Pero entonces yo no puedo perder la salvación por pecado. Entonces, ¿por qué si la pierdo, dice usted? Por la acumulación de pecado puede llevarte a rechazar a Cristo.